Música Cómo duele tu amor, cómo duele tu amor amado mío Cómo duele tu amor, que desecho que de ti me he enamorado Yo por dentro estoy sufriendo, estoy sufriendo porque tú quieres a otra Estoy llorando, estoy sufriendo, estoy muriendo por ti Eres hombre casado Corazón, cerrador Música Amado mío, cómo duele tu amor, que desecho que de ti me he enamorado Yo por dentro estoy sufriendo, estoy sufriendo porque tú quieres a otra Estoy llorando, estoy sufriendo, estoy muriendo por ti Eres hombre casado Mi corazón llora por ti, estoy muriendo por tu amor Tú estás casado, no me busques más, porque tu amante no quiero ser Mi corazón llora por ti, estoy muriendo por tu amor Tú estás casado, no me busques más, porque tu amante no quiero ser Música Música Me dices que te vas, me dices que te vas, pues anda a verte corazón Tú no sabes amar, capechoso corazón Todo lo que te di, todo lo que entregué, tú no supiste valorar Música Pues todo se acabó, porque tú ya te vas Yo te entregué, todo mi amor, sincero, sí Sin presagiar, que eras un ser, de lo más bien Yo sé que un día, lograré olvidar, el amor que te di Y sé que sufrirás, y sé que llorarás Porque ya no estaré Música 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 Yo sé que al final, te lograré olvidar, y así seré muy muy feliz Música Música Pues yo sí sé amar, con todo el corazón Todo lo que te di, todo lo que entregué, tú no supiste valorar Música Pues todo se acabó, porque tú ya te vas Música Yo esperaré, un gran querer, que sepa amar Me brindará, aquel amor, que yo soñé Yo sé que un día, lograré olvidar, el amor que te di Y sé que sufrirás, y sé que llorarás Porque ya, no estaré Música 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 Sírveme cerveza, por favor, que quiero calmar este dolor El hombre que yo tanto amé, con otra, con otra, él se fue Sírveme lleno, por favor, no quiero olvidarme de dolor Esta noche lloro de dolor, tengo maltratado el corazón Sírveme otro vaso, quiero emborracharme Sírveme otro trago, que entre copas moriré Amo a traicionero, tanto que te he amado, me has dejado sola y sin tu amor Por eso yo bebo, hasta emborracharme, déjame tranquila y vete ya Música Amor traicionero, por tu culpa bebo y bebo Y mi vida se está acabando Corazón cerrado Música Sírveme cerveza, por favor, que quiero calmar este dolor El hombre que yo tanto amé, con otra, con otra, él se fue Sírveme lleno, por favor, no quiero olvidarme de dolor Esta noche lloro de dolor, tengo maltratado el corazón Sírvame otro vaso, quiero emborracharme Sírvame otro trago, que entre copas moriré Amo a traicionero, tanto que te he amado, me has dejado sola y sin tu amor Por eso yo bebo, hasta emborracharme, déjame tranquila y vete ya Amo a traicionero, tanto que te he amado, me has dejado sola y sin tu amor Por eso yo bebo, hasta emborracharme, déjame tranquila y vete ya Música 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 Aprenderé a no llorar cuando un amigo te mencioné A soportar los latigazos de la noche Cuando el deseo se me junte con tu nombre Y te trate de llamar Aprenderé a convivir con los recuerdos sin que duela A convencerme de que no vale la pena Amar a alguien con pasión que no te quiera Y pensarte sin llorar A despertarme sin tus besos Y pensar que junto a mi ya no te tengo Aprenderé a olvidarte Y arrancarte de mi pecho, de mi piel y el corazón Aprenderé a negarme A mi mismo que te quiero Como no he querido yo Aprenderé a sacar todo este amor De mis venas Aprenderé Música Música Corazón Se ganó Aprenderé Cuando te encuentre a controlar mis emociones A no escribir ni dedicarte más canciones A comportarme como si yo fuera el hombre Al que no le duele ya Aprenderé A convivir con los recuerdos sin que duela A convencerme de que no vale la pena Amar a alguien con pasión que no te quiera Y pensarte sin llorar A despertar A despertarme sin tus besos Y pensar que junto a mi ya no te tengo Aprenderé A olvidarte Y arrancarte de mi pecho, de mi piel y el corazón Aprenderé A llegarle A mi mismo que te quiero Como no he querido yo Aprenderé A sacar todo este amor De mis venas Aprenderé 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 ¿Por qué te has ido Y hace tiempo Ahora te vas Y así lo entiendo Hoy mis recuerdos No son por vos Tan solo quedan Tan solo quedan las secuelas De aquel amor Hoy ya no sufro Hoy ya no sufro Por lo que fue Hoy aquí vivo en mi presente Y así me quedaré Porque te has ido Y hace tiempo Ahora te vas Y así lo entiendo Porque te has ido Y hace tiempo Y así lo entiendo Y así lo entiendo Porque te has ido Porque te has ido Y hace tiempo Y ahora te vas Y así lo entiendo Música 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 Miente aquel que dice Que nunca llora Que nunca llora Que nunca llora Que nunca le llora El corazón El amor te da felicidad, si no lo valoras te hará llorar El amor es como una flor, si no la riega se marchitará Por amor, por amor, se sufre y también se goza Por amor, por amor, se ríe y también se llora El amor te da felicidad, si no lo valoras te hará llorar El amor es como una flor, si no la riega se marchitará Por amor, por amor, se sufre y también se goza Por amor, por amor, se ríe y también se llora Corazón, te reloj Miente aquel que dice Que nunca lloro por amor, que nunca le lloro el corazón El amor te da felicidad, si no lo valoras te hará llorar El amor es como una flor, si no la riega se marchitará Por amor, por amor, por amor, se sufre y también se goza Por amor, por amor, se ríe y también se llora El amor, por amor, por amor, por amor El amor es como una flor, si no la riega se marchitará Por amor, por amor, por amor, se sufre y también se goza Por amor, por amor, se ríe y también se llora El amor es como una flor, si no la riega se marchitará El amor es como una flor, si no la riega se marchitará Te conocí, me enamoré Perdidamente en ti, perdidamente en ti creer Has cambiado mi vida, yo ya no soy el de ayer Si vivo solo por ti, eres más fuerte que toda razón Has cambiado mi vida, yo ya no soy el de ayer Si vivo solo por ti, eres más fuerte que toda razón Si alguna vez me faltas tú, no sería igual que ayer Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Perdido en otra piel, a ese pasado no quiero volver Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Perdido en otra piel, a ese pasado no quiero volver No quiero volver Corazón, cerrando Si alguna vez me faltas tú, no sería igual que ayer Sin sentido mi vida, sin sentido mi vida Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Perdido en otra piel, a ese pasado no quiero volver Has cambiado mi vida, yo ya no soy el de ayer Si vivo solo por ti, eres más fuerte que toda razón Y si la gente te dice que soy un perdido amor, tú lo sabes Eso quedó en otra piel, eso quedó en otra piel Eso quedó en el pasado, ya está enterrado amor, tú lo sabes Y es que la gente solo sabe hablar, pero no sabe amar como nos amamos Es la envidia quizás porque nunca amarán como nos amamos Es la envidia quizás porque nunca amarán como nos amamos Contigo amor, quiero vivir Y a ese pasado yo nunca quisiera volver ¡Gracias! 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 Es mejor corazón de una vez que te olvides de él Toma esta decisión por favor y no te hagas más daño Date cuenta que si no volvió es porque te olvidó Es porque la distancia mató totalmente el amor Que sentía por ti Que sentía por ti Así que olvídalo corazón Así que olvídalo corazón Porque él ya no te quiere Entiende 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 Es por tu bien Así que ya De una vez Olvídalo También olvídalo También olvídalo También olvídalo Corazón Es mejor que te olvides de él Él ya no te ama Corazón serrano Es mejor corazón de una vez que te olvides de él Toma esta decisión por favor y no te hagas más daño Date cuenta que si no volvió Date cuenta que si no volvió es porque te olvidó Es porque la distancia mató totalmente el amor Que sentía por ti Que sentía por ti Que sentía por ti Corazón Porque él ya no te quiere Así que olvídalo corazón Porque él ya no te ama Entiende Es por tu bien Así que ya De una vez Olvídalo También olvídalo También olvídalo Adiós O 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 Te he vuelto a recordar Mi vida en donde estás Lágrimas que aún llevo en las mejillas Aquella tu traición, el inmenso dolor Todas esas espinas que tú clavaste en mí Prometo, prometo en sacarte no me haces bien Ese pasado en mí, juro lo olvidaré Prometo, prometo en sacarte no me haces bien Ese pasado en mí, juro te olvidaré Si, todo ese gran dolor Pasaste en mi corazón Con tus engaños Si, no quieres pedir perdón Yo no te doy la razón Que te perdone Dios No sé si ya No, no No sé si ya Juro te olvidaré Aunque me esté matando este dolor Corazón serrano He vuelto a recordar Mi vida en donde estás La lágrimas que aún llevo en las mejillas Aquella tu traición, el inmenso dolor Todas esas espinas que tú clavaste en mí Prometo, prometo en sacarte no me haces bien Ese pasado en mí, juro lo olvidaré Prometo, prometo en sacarte no me haces bien Ese pasado en mí, juro te olvidaré Si, todo ese gran dolor Causaste en mi corazón Con tus engaños Si, no quieres pedir perdón Yo no te doy la razón Que te perdone Dios No sé si ya No, no, no No sé si ya No, no, no Que se vaya Que me dejé Que sin él No moriré No moriré Música Pensaste que yo te iba a soportar Todos tus engaños y tu falsedad Seguro que contigo me equivoqué Aléjate de mí No te quiero ver Porque nadie se muere Porque nadie se muere de amor Porque nadie se muere de amor Nadie se muere de amor Que sin él no moriré Que se vaya, que me deje Que sin él no moriré No moriré Sigue, sigue Pensaste que yo te iba a soportar Todos tus engaños y tu falsedad Seguro que contigo me equivoqué Aléjate de mí, no te quiero ver Porque nadie se muere de amor Porque nadie se muere de amor Nadie se muere de amor Porque nadie se muere de amor Porque nadie se muere de amor Nadie se muere de amor Que se vaya, que me deje Que sin él no moriré Que se vaya, que me deje Que sin él no moriré Que se vaya, que me deje Que sin él no moriré Que se vaya, que me deje Que sin él no moriré Que se vaya, que me deje Que sin él no moriré Y que se vaya, que me deje Que sin él no moriré Sin querer Me encontré hoy contigo Y al verte mis ojos muy tristes Lloraron por ti Recordé Lo que ayer nos quisimos Las promesas de amor que escuché Aunque ciego guardaba en mi ser ¿Por qué será? ¿Dónde están las promesas de amor Que ayer nos hicimos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esas noches de amor y placer Que tuviste conmigo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las promesas de amor Ay, ¿dónde están? Sin querer Me encontré hoy contigo Y al verte mis ojos muy tristes Lloraron por ti Recordé Lo que ayer nos quisimos Las promesas de amor que escuché Aunque ciego guardaba en mi ser ¿Por qué será? ¿Dónde están las promesas de amor Que ayer nos hicimos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esas noches de amor y placer Que tuviste conmigo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las promesas de amor Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están las promesas de amor que ayer nos hicimos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esas noches de amor y placer que tuviste conmigo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las promesas de amor Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para curar mis penas, no puedo ya consolar la tristeza de mi corazón. No puedo ya consolar la tristeza de mi corazón. Te necesito para vivir. ¿Por qué mi vida eres tú? Sin ti mi vida no duece, porque el aire que respiro eres tú. Te necesito para vivir. ¿Por qué mi vida eres tú? Sin ti mi vida no duece, porque el aire que respiro eres tú. Ven, que te necesito. Música Aún encuentro el remedio para curar mis penas. No puedo ya consolar la tristeza de mi corazón. No puedo ya consolar la tristeza de mi corazón. Te necesito para vivir. ¿Por qué mi vida eres tú? Sin ti mi vida no duece, porque el aire que respiro eres tú. Te necesito para vivir. Te necesito para vivir. ¿Por qué mi vida eres tú? Sin ti mi vida no duece, porque el aire que respiro eres tú. Sin ti mi vida no duece, porque el aire que respiro eres tú. ¿Por qué mi vida no duece, porque el aire que respiro eres tú? Sin ti mi vida no duece, porque el aire que respiro eres tú. Sin ti mi vida no duece, porque el aire que respiro eres tú. wollte ser tuicação y lo afterlife. Sin ti mi vida no duece, porque el aire que respiro eres tú. Li Sonido enlace Si nadie ha sufrido Como yo lloré Tampoco han llorado Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Si tomando voy a ser feliz Entonces salud Y con corazón cerrado ¡Suscríbete al canal! Sonido enlace Sonido enlace Nadie ha sufrido Como yo lloré Tampoco han llorado Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Para ser feliz Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Para ser feliz Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Para ser feliz Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Para ser feliz Sonido enlace Sonido enlace Sonido enlace Corazón cerrado Corazón cerrado Cómo se olvida Un amor Cómo se olvida Después de haberlo amado Como yo Le entregué mi corazón Más a mi vida Y mi última caricia Se llevó Yo no sé Pasar las noches Sin su piel Cuéntenme Que yo Quiero saber Cómo se olvida Un amor Cómo se olvida Por favor Lo quiero yo aprender Quién me lo sabe decir Quién me lo olvida Olvidar Es fácil Para quién Corazón cerrado Corazón cerrado Cómo se olvida Con mi vida Y quiero amar Como se olvida Tu espíritu Después de haberlo amado Como yo LE entregué mi corazón Hasta mi vida Y mi última caricia Se llevó Y mi última caricia ¿Cómo se olvida un amor? ¿Cómo se olvida? Por favor, lo quiero yo aprender ¿Quién me lo sabe decir? ¿Quién me lo diga? Olvidar es fácil para quién ¿Cómo se olvida un amor? ¿Cómo se olvida? Por favor, lo quiero yo aprender ¿Quién me lo sabe decir? ¿Quién me lo diga? Olvidar es fácil para quién ¿Cómo se olvida? Olvidar A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado ¿Cómo se olvida un amor? ¿Cómo se olvida un amor? ¿Cómo se olvida un amor? Que me hizo tanto mal A mi me llaman la borrachita Porque vivo tomando A mi me llaman la borrachita Porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que me ha dejado Tomo para olvidar Como para olvidar Que me hizo tanto mal Como para olvidar, como para olvidar Como para olvidar a ese querer que me hizo tanto amar Y seguimos siempre para adelante Corazón, correda no Como para olvidar, como para olvidar Como para olvidar a ese querer que me hizo tanto amar Como para olvidar, como para olvidar Como para olvidar a ese querer que me hizo tanto amar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué más da? Si ya no estás, si me dejaste cuando más te necesitaba, de tu presencia a tu calor no queda nada. ¿Y qué más da? Si hay soledad. ¿Y qué más da? Si hay tristeza y ansiedad. Aprenderé a vivir ahora sin tu presencia. ¿Por qué no estás? Preguntaré a mi conciencia. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué para dejarme? Con un alma destrozada, sobre triste y angustiada. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Si entregarte mi vida y mi corazón. Si amarte tanto, tanto fue mi error. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Si mi pecado fue amarte y serte fiel. Ahora dices que no me amas y te vas. ¿Qué voy a hacer? Corazones terrenos. ¿Qué más da? Si hay soledad. ¿Y qué más da? Si hay tristeza y ansiedad. Aprenderé a vivir ahora sin tu presencia. Hoy que te estás preguntaré a mi conciencia ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué para dejarme? Con el alma destrozada, sola y triste y angustiada ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Si entregarte mi vida y mi corazón Si amarte tanto, tanto fue mi error ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Si mi pecado fue amarte y serte fiel Ahora dices que no me amas y te vas ¿Qué voy a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!